¿Listo? No tengo nada, Brandon. Eh, saludos papi. Le doy algo a la cámara, güey. Determelos, determelos. Salúdenle a la cámara. Ay, papi. ¿Qué dicen, no? ¿Qué dicen, no? Él sabe. No. Quieren la más grande, pues, eh, este hombre. El otro lado andaba cambiando por una, una de estas, una, una, ¿cómo se llama? Una blaster. Oh, sí. Están muy bravos, aquella. Oh, esas sí están. A ver si prendela. ¿Cómo está hablando? ¿Ya están? Unos 800 dólares. A ver, espera, espera, espera. ¿Ya? De pasarle va despacito para llanear. Para arriba. Oh, está más gallo que este. Esto no es que le tiene miedo. Sí, sí, sí. No. Esto te queda fatal. Hijo de Dale con ya Luca, te vas alli y no me hay que regresarte Despacito Esta bien cara de cochinadilla 3000 dolares nueva fue 3000 dolares Salió como en 4500 o 5000 pesos Esta si 5000 es la Ya tienen la ley Te voy a vender esa No tienes otra por ahí No Porque van a estar peleandose los cabrones Los puede bien bien los dos Pero no quieren los dos No Te digo ya en el rancho se estan peleando los dos Si 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 Ahí va la rampa del wey Hey Hey No, no lo va a dar pa ya No lo va a dar pa ya Si Si No lo va a dar pa ya No lo va a dar pa ya Le tiene confianza a la moto Mira Hay derecho Gracias Una cervecita Allá está todo La casa La chica